Nos encontramos hoy festejando 110 años y es una buena pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 110 años. ¿Y qué complicado es esto del tiempo? Porque el tiempo es algo que no se lo puede controlar. Pero sí hemos descubierto que hay una forma de controlar al tiempo y es escribir su historia. Y es si se puede plasmarla en una placa como la que vamos a hacer hoy, a descubrir hoy aquí en Arroyo Dulce. El mármol va a contar por muchos años más la historia de este pueblo. Esta es una de las maneras que encontramos para acorralar al tiempo. Por eso también es bueno que haya gente en Arroyo Dulce que se dedique a contar la historia del pueblo. Arroyo Dulce nació al amparo de un montón de gente que algunos eran nativos y otros vinieron a probar suerte. Pero bueno, los atrapó la paz de una tierra productiva, de amigos, de sentimientos. Y allí hicieron sus casas y se quedaron para siempre. Arroyo Dulce hoy está cumpliendo 110 años. Y en esos 110 años ocurrieron un montón de cosas que lo hicieron grande a este pueblo. Por ejemplo, los bomberos voluntarios de Arroyo Dulce. Hasta 1979 en nuestro pueblo había una necesidad de crear un cuartel de bomberos. Entonces se junta un grupo de personas para dialogar sobre el futuro cuartel. Las primeras reuniones se hicieron en el cuartel de Salto, ya que era el único con experiencia. Y se llega a un acuerdo para formar un destacamento bajo la presidencia del padre Osvaldo de Castro. Se forma dicho destacamento que funcionaría en la casa del señor Julio Camaraza. Allí se instala el cuerpo de bomberos con una autobomba modelo 67. Y la sirena se accionaba desde la comisaría. A partir de aquí comienza una nueva etapa en la vida institucional de Arroyo Dulce. Es benester e imprescindible la tenencia de un edificio para poder albergar a las unidades de bomberos voluntarios. Para ello se inician los primeros contactos y la compra de un terreno. Y así se llega a un acuerdo para adquirir la casa de don José Gutiérrez, con vivienda incluida. Debemos recordar que fue un 5 de noviembre de 1983, cuando se inaugura el cuartel de bomberos con una cena espectacular. Donde 900 comensales dieron su apoyo a tal necesaria entidad de bien comunitario, que hoy luce orgullosa su parque automotor. Le vamos a pedir a la banda municipal de Salto que haga las estrofas del himno nacional. ¡Gracias! 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 van a pasar deleitando con el desfile por acá adelante, para mí es verdaderamente un orgullo poder hablar hoy diciendo de estos 110 años de Arroyo Dulce. Me siento hijo de esta tierra porque nací acá, vivo acá y si Dios quiere moriré acá en Arroyo Dulce. Es hoy un día muy especial, como decía Dardo, que esta placa quede traspada, ahí donde dice que hace 110 años toda esta gente pujante que vino pasando y si Dios quiere, los que nos siguen atrás de nosotros van a seguir pujando por un pueblo como es Arroyo Dulce, con toda su virtud y con todo su defecto. Y en homenaje a nuestros amigos que vivieron en Arroyo Dulce y que hicieron su historia y que ya no están entre nosotros, un minuto de silencio. La historia de un pueblo, ponerla en 14 renglones, es muy complicado. Cada amigo que visitaba me quería corregir una oración. No nos poníamos de acuerdo con la fecha hasta que encontramos una foto que representaba lo más cercano posible a la fundación del pueblo. Unas señoras ahí en el paso a nivel, en la esquina de la estancia, cuando todavía no estaba el ferrocarril. Comenzamos a investigar y descubrimos que fue en 1907. No me pregunten cómo, pero complicadísimo escribir la historia de un pueblo en 14 renglones en una placa de mármol de un metro de altura. Pero lo que les quiero contar y lo que les quiero confirmar, que este pueblo tuvo la suerte de crecer en una de las zonas más ricas del país. Pero tuvo una suerte aún más grande, que fue la de alojar a criollos y extranjeros que decidieron venir a continuar viviendo en esta... Chicos, aunque todos los días nosotros no lo veamos o sí lo veamos, si llueve o no llueve, colocan la bandera en todo lo que es los mástiles de Arroyo Dulce. Es una labor que no se ve, pero que tiene una importancia tremenda, por lo menos para mí y creo que para muchos de nosotros. Así que quiero que le brindemos un muy fuerte aplauso por lo que hacen desinteresadamente. Muchas gracias. Abanderado, Sofía Bianchi, escoltas, Martina Chamorro y Dara Gutiérrez. Fortunantes... Fortunantes a Reina Arroyo Dulce 2017. Rubina Gutiérrez, Macarena Barrientos, Ailén Pagane, Marisol Luello, Evelyn Márquez, Erika Bustos, Josefina Ávalos, Magalino Ramos, Xania Vía. ¡Gracias! 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 Fortunantes a Banderado, Banderas Jiménez, Magdalena Díaz-Torgenovich y Giovanna Paragolini. Continuamos con la institución de la escuela número 7 Fecha de fundación, escuela conformada en el 2014 Cooperativa Escolar Alma Fuerte Fundada en agosto del año 2013 Continuamos con la escuela primaria número 31 Silberio Vázquez Fecha de fundación, 1950 Directora, Rodríguez Cecilia Cárdenas La Universidad Popular Renacer Fundada el 20 de septiembre del 2002 Actual Presidente Tardoforti Cantidad de grandes 15 miembros de la Comisión Directiva Todos los honores Y una bibliotecaria Que realmente Ahora continuamos con el todo popular renacer Aplausos Aplausos Centro Permanente Oral Agrícola Padre Valero Marta Galante y Florencia Parías Aplausos 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 Se hace presente Centro de Jubilados y Pensionados Fundada en el año 1976 Actual Presidente Marcelo Forti Aplausos 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 Asociación Civil Creciendo Juntos Aplausos Fundada en enero del año 2012 Presidente Mariel Misegui Presidente Mariel Misegui Vicepresidente Mercedes Correa Talleres de Cocina, Pintura Y Bacucada, entre otros También se realizan actividades de aire libre Espechas especiales para los niños Tratando de integrar a las familias y a la comunidad Gracias, creciendo juntos Gracias Aplausos 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 Ahora continuamos con un círculo amigos unidos Fundado el 4 de marzo de 1940 Presidente Raúl Antonio Pallacero Social y Deportivo Arroz de Dulce Fundado el 12 del 10 de 1953 Actual Presidente Luis Alberto Ávila 298 sesos Bandera del Club Presidente Raúl Antonio Pallacero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora van a pasar los diversos de Arroyo 11, motores rebeldes. ¡Gracias! 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 Ahora van a desviar los veteranos de guerra de Arroyo 11, Coronel Garber Ferti, Broncrito Oscar Gordes, y C. Broncrito Ariel Marini. ¡Gracias! ...cuenta con un estado de revista de treinta y dos efectivos activos, en los cuales seis forman parte del personal femenino de la institución. Por otra parte, la escuela de cadetes y labios de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Arroyo 11, que fue fundada el 15 de diciembre de 1925. Está formada hoy por ciclos de arco masculino y más femenino. ¡Gracias! ...cuenta con un parque automotor integrado por tres autobusas pesadas, destinadas a sanción de diferentes tipos y destazos, salvamiento de personas, animales y bienes. Además, poseemos un óptica 4.2 para distintas tareas de logística y servicio. Como todos saben, nuestro personal conoce las ambulancias de la Procrativa y Servicios Públicos de Arroyo... ...entre los dos técnicosтяncios comentarán, ...セu italiano de la Rają Suadera. Les conquistamos los commitmentos a lasvegresistas de la ...que el Poderio de la Ciudad de Estくes. ...segundo organización de herbs. ...cиваетrinos de las Guanono. ...cuenta muy cercanas de los farmacias de las ASHs, ¡Aplausos! 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 ...movil número 19 que es la última disposición del cuartel se trata de una herramienta a 0 pm ¿Una surname chadalva de 260w? ¿Una de 19 o 30poря? ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Mari número 16! 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 Se suma a este latín de un amigo de nuestro pueblo, Víctor de Carreña, un apasionado de los santos antiguos. Los que están viendo son más o menos tan fuerte modelo 1927. ¡Ahí va el fuerte modelo 1927! ¡Gracias, Víctor Carreño! ¡Les quiero contar que mañana a partir de las 13 horas viene Auto Clásica de Pergamino con 10 autos antiguos a despegar en el pueblo! ¡Oficial inspector, Nicolás Casco! ¡Papinará en la derecha de la provincia! ¡Mari número 16! 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 ¡La escuelta proveniente de «Dalificio», ¡Mari número 163! ¡Mari número 17! ¡Mari número 16! ¡Mari número 16! ¡Vranco 16! ¡Aplausos! 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 ¡P 64 que tenemos! ¡Gracias el cortino, el cencerro! ¡Gracias! ¡Gracias por la participación! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, gracias, en cortina el consuelo, muchas gracias. Gracias, gracias.